Bienvenidos amigos a un nuevo video mas para el canal, bienvenidos a mantenimiento de carreteras Amigos ha salido un juego ahi este, yo creo que es un juego indie, osea un juego sencillito Pero este juego tiene algo muy especial y es algo que nos gusta muchisimo a nosotros Que son los camiones, tractocamiones, maquinaria pesada amigos Esto que es una asfaltadora no, parece que es algo de asfaltar para hacer carreteras Hay muchisimas herramientas para trabajar, aqui este juego se trata de mantenimiento de carreteras amigos Vamos a ir por aqui que los pone para comenzar nuestra primera misión amigos A ver como nos va que los ponen a hacer, estaria super bien, le damos click Dice tenemos limpiar arsén carretera comarca, a ver Tenemos un problema, se ha acumulado un monton de basura en las carreteras Esto es para ir a recoger la basura amigos, tenemos mapa No puedo ver el mapa amigos, como se ve el mapa JJ, no, 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 no se ve No se ve el mapa Esto que es, esto para quitar Vale, tenemos aquí, vamos a buscar, esto que es viejo Aquí son los, donde vamos a agarrar los caminos La furgoneta, esto es para el Esta es la furgoneta o cual es la furgoneta Coge el vehículo con el sistema de aviso Esta es, con el sistema de aviso creo que es esta, no Hay carros aqui adentro tambien Si, este es el sistema de aviso, no Ojo, esta increíble Vale, le damos a la F, entramos Hay que encenderla viejo Uy, esta bonito eh Quitamos la emergencia Y que hacemos mas He cogido la furgoneta Hay que aparcarla ahi Conduce hasta la Vale, es aqui, es aqui no Vale Frenate Lo salimos del vehículo Eso esta Uy Si tenemos cuerpo viejo En serio, eso esta increíble Miren, miren, miren Caminando normal, corriendo Vale, que vamos a subir aqui Abrimos las compuertas Voy a quitar aqui Y luego dice, carga las Pinzas de recogida Pinzas de recogida Osea, que es las pinzas de recogida Primero, carga las bolsas de basura Primero hay que cargar las bolsas de basura Vale, aqui estan amigos A ver Solo una puedo cargar Hombre, dios, dios mio Solo una bolsa No, no lo puedo creer Dos bolsas Perfecto No pasa nada Nosotros somos Muy, muy agiles Tenemos mucho, mucho No, no, hombre Carga la bolsa Ahi esta, cargadita A ver Les comunico algo Si se Si escuchan mucho El teclado Es porque mi teclado es mecánico Ya pondré otro teclado O me compraré alguno Cargamos las pinzas De la basura Los mandan a recoger basura A ver, que dice A ver Cierra las compuertas Traseras Cerramos las compuertas Aparca el vehículo En la zona de trabajo Cambia el sistema De aviso De la flecha Uy señor bendito Y eso no se como es Abre la compuerta trasera Luego eso A ver Entonces lo vamos Entramos Arrancamos nuestro vehículo Y nos vamos Creo que La puerta es aquí Ábrete señora puerta Ábrete Pero se abre bien Ah vale Hay sistema Tendría que hacer automático Esta vaina ¿No? Que hará ganes Vale Vamos chicos Cuidado No viene nadie No viene nadie Perfecto Ahí estamos chicos Ahí estamos Se puede cámara Se puede la tercera cámara Viejo Pues vamos a nuestro primer trabajo Compañeros Ya lo siento Van a estar escuchando El teclado ahí Placa Placa Pero ya lo siento mucho Me compraría algún tecladito Sencillito Para jugar ese tipo de videojuegos Eh Porque suena mucho Eso tecla Esa Placa Placa Perdón ¿Qué hay que hacer? Hay que aparcar aquí Pero se aparca así o como O al revés Hay que recoger la basura Pero no sé dónde Creo que hay que dar la vuelta ¿No? Damos la vuelta Y nos aparcamos Sí ahí está la flecha Está la flecha ahí Perfecto Ahí estamos A ver ¿Qué dice? Cambia el sistema de aviso De la flecha izquierda Ay loco Esto hay que estar dentro ¿No? Para cambiarlo ¿O hay que darle aquí? ¿Hay que darle aquí? ¿O cómo es esto? A ver No Esto no me da aquí Loco Espera, espera Esto tiene que ser con el teclado ¿No? Con la numeración Ahí estamos Cambiamos ahí Eh ¿Eso qué significa? Ya está Ya está Abre la compuerta trasera Vale Perfecto amigos Estamos conociendo el juego amigos Compuerta trasera Perfecto ¿Y ahora qué? Recoge la basura Hay que agarrar con las pinzas ¿Y luego qué? ¿Y las pinzas? Ah La 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 bolsa La bolsa Eh Coge la bolsa de basura Recoge la basura ¿Cómo? ¿En serio primo? ¿En serio? Dios mío lindo Trabajadores aquí Mantenimiento de carretera Amigos Eso me gusta Me gusta Perfecto Perfecto Ya está llena la basura La bolsa Perdón Sí, sí La andamos en la mano Hay que irla a dejar aquí No lo puedo creer Yo pensé que iba a ir Llenando las bolsas Ahí No Hay que darle Así loco No importa amigos Nosotros somos unos atletas Y Y vamos a pool ¿Dónde va basura? ¿Dónde va basura? Este trabajito No me gusta mucho Amigos Ya está llena la bolsa No Dios mío lindo Bueno Amigos Por lo menos Estamos protegidos Ningún carro de estos Ningún coche Los va a atropellar Porque Eh Vamos genial Recogedores de basura A ver Otra bolsa Perdón No hombre loco Esto hay que llenarlo Todo así Recoge la basura Recoge la basura Aquí está Hay más Aquí hay otro Aquí hay otro amigos Se llenan rapidito Vijo Las bolsas Se llenan súper rápido Miren Mi bolsa ahí Ay Dios mío Vale chicos Lo hace falta un poco No sé si puedo mover El vehículo De ahí Para ponerlo Más adelante Yo pienso que no ¿Verdad? Vale Lo hace falta un poquito Yo creo que Es la última tarea Que los toca A ver Recoge ¿Dónde hay más basura? Aquí hay más basura Mucha loco La gente es puerca Viejo En serio Sucia La gente es sucia ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más basura? ¿Dónde hay más basura? Mijo Aquí 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 Perfecto Ahí estamos Amigos Listos Y bonito Amigos Ahí Miren que bonito Que bonito Yo corriendo Con una bolsa de basura Esto es porque Me pagan bastante Viejo Corro porque Me pagan bastante Si no me pagaran mucho Iría aquí Caminando solvente Viejo Yo creo que Después de unos Tres años Ya Iría Tranquilo ahí Amigos Tranquilito Vale Perfecto Ahora que me dice Este hombre O sea Carga La pinza Ah vale Hay que cargar la pinza Ahí estamos Cerramos la compuerta Creo que estoy Apaga el sistema De aviso Vale Perfecto Apagamos el sistema De aviso ¿Cómo se apagaba Esta vaina? Ahí está Apagadito Arrancamos Conduce El vehículo Hasta el patio Del servicio Abre la compuerta Trasera Tira la basura La bolsa Llena de basura Vale Perfecto Ahí estamos Increíble Amigos Increíble El primer Trabajo De mantenimiento De carretera Les voy a estar Traendo Espero que apoyen Este Estos videos Espero que les guste También Y iremos Avanzando Yo lo que quiero Es como Afaltar una carretera Ahí era un stop Era un alto Ahí Afaltar la carretera O pintar O cortar Alguna rama Con algún motosierra ¿He visto motosierras Ahí? ¡Ay! Dios mío Vale Hay que aparcar El coche El carro ¿Dónde? ¿Dónde está el contenedor De basura? Es al otro lado El contenedor De basura Miren Ahí está Una planadora Yo quiero aplanar Quiero aplanar Por favor Quiero aplanar Chicos A ver Salimos No ¿Cómo era? Así Así Vale Vamos a tirar la basura Amigos Porque Esto Ahí está Tiramos la basurita Esto es Una por una Dios mío Lindo Esto es puro realismo Aquí te van a matar Viejo Porque vas a invertir Mucho Mucho Tiempo Aquí Tirando la basura Si no la has tirado En tu casa ¡Coge la basura! ¿Por qué no me coge la basura? Estoy muy lejos ¿O cómo? Ahora 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 Vale Chicos Perfecto Ahora hay que guardar Esta vaina Aquí La guardamos En nuestro destino Donde es Somos ordenados Somos ordenaditos Amigos Tenemos que dejar Las cosas Espectaculares Cerramos la Compuerta Aquí Vale Perfecto Ciérrala A ver Aparca el vehículo En su plaza Perfecto Así me gusta Rapidito A ver A ver A ver que tarea Los dan Amigos Creo que los da Para hacer Otra tareita Lo pongo De retroceso O así Creo que así Para salir Más rápido Ahí está Ahí está Increíble Misión Misión Completada Amigos Misión Completada Bueno Vamos por otro Trabajito A ver Que los dan Yo no quiero Un trabajo De botar basura Quiero hacer Un trabajo Lindo A ver A ver Enderezar Delimitadores En autovía No lo entiendo Como chocan Tanto gente A ver Coge un vehículo Que vehículo Coger un vehículo Llevo el mismo vehículo O llevo otro Voy a llevar ese Me gusta ese Y así pongo Las luces ahí Me gusta este Vale Perfecto Y ahora Ah loco Hay que irse así nomás No llevo nada O sea No voy a llevar nada Perdón por ese Ay es por aquí Es por aquí No sé por qué Chocan tanto Y le dan vuelta A los limitadores Esto es delimitadores No Creo que son esos 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 palitos blancos Que ven ahí Son los delimitadores Me parece Me parece Amigos Entramos a la autopista Los delimitadores ¿Dónde están? Aquí hay uno ¿Será uno? No Más adelante Loco Estos son los delimitadores Si estos son chicos Vale Me aparco por aquí Voy a poner las luces Ahí Para que Nadie se venga A estrellar Con mi carro Miren amigo Esto es Esto es Los delimitadores Qué tal Qué ejercicio El que hago aquí ¿Verdad? Esto es puro ejercicio Ahí Perfecto Vamos para el siguiente Miren las luces Se ve De noche Tiene que ser Un pedazo de luz Esto Una buena luz Hermoso carro Que tengo Adiós Señora O señor No sé aquí Vale Vamos para adelante Vale Perfecto Eso está finalizado Así que vamos Entramos en nuestro Uy ¿Por qué frenó este ahí? Qué miedo amigos Vale Voy a poner Para que este paso En la izquierda Tírense para la izquierda Todos por favor Para la izquierda ¿Se imaginan Todas las cosas Que van a venir amigos A hacer una carretera Desde cero? Estaría increíble Estaría increíble Tengo muchísima curiosidad Por saber Cómo le va a ir A este juego Qué más cosas Hay que hacer Voy por este lado Tranquilito Para que no Vale Aquí están amigos Son tres aquí también Y luego le faltarían Tres más allá Vale Perfecto Voy por aquel Que me toca Hasta luego Señor Pero yo aquí No veo Indicio De que alguien Se ha chocado Viejo Esto yo creo que Es el aire Que los mueve Pienso yo Que es el aire Amigos Vale Perfecto Los hace falta Uno amigos Y seguimos Corriendo Como unos Hermosos Atletas Vale Perfecto Vale Los hacen falta Algunos allá Dice Endresar Apagar el vehículo Los hacen falta Uy Los hacen falta Bastante Bueno No importa Amigos No importa Arranca Miren el interior Amigos El interior Está súper bonito Mueve muy poco 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 El volante Este compa Muy poquito Muy poco Amigos Yo creo Que esto va a ser Al otro lado De la De la carretera De la ciudad Uy Esta parte De aquí Si está buena Esta carretera Está peligrosa Vale Chicos Creo que estoy Llegando al punto Donde tenemos Que Ay Este es Este es mi Este es mi Este es mi Este es mi empresa Donde trabajo yo Es donde trabajo yo Amigos Bueno Pasamos de paso Vamos a A reparar Los últimos Que nos quedan Son muchos Conmigo Se ha dado Toda la vuelta A la ciudad Tremendo Tremendo Es exagerado Y nos hace falta Dos más Amigos Vale Los bajamos Del vehículo Vamos a enderezar Aquel Trabajo Agotador Amigos Este trabajo Es agotador Son nombres Raros Yo creo que es Alemania Aquí La milpa Si se ve Increíble Se ve como Ganas de ir Ahí Y meterse Ahí a la milpa Está super bonita La milpa Gráficos Chulos Vale Enderezamos Este Enderezate Y vamos Los harían Falta Dos Creo Amigos O tres Vale Vale Perfecto Es para el otro Lado Creo Vale Nos hace falta Dos más Y nos vamos Compañeros Le cuesta arrancar Este carro Cuesta Cuesta Es un man Un hermoso man No puedo cambiar La luz Quiero cambiar La luz Ahí 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 Eso Eso Para que vean Que hay Advertencia Que es un vehículo De trabajo A alta velocidad Compañero Ey Ay Dios Dios Mío Que pasó Aquí Que pasó Es que está Está la La carretera Mojada Amigos No se preocupen Yo creo Que como soy Yo Un buen Eh Trabajador Esto lo pongo Así Y le pongo Así La flecha Que se tiren Por aquel lado Miren 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 Vienen los coches Va Ahí Le pongo una flecha Y los coches Tienen que ir Por aquel lado Y yo esta vaina Me la salto No se puede saltar No 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 Grimo para el otro lado Amigos Quería irme Para el otro lado Porque al otro lado Es donde Tenemos que hacer El trabajo Un derrapazo Cuidado Cuidado Pedazo De rape Miren Eso es Un trabajador Muy Muy Al extremo Vale Llegamos aquí Amigos Con los últimos Dos Que son estos Ponemos la flechita Para que aquellos Estos compas No se vengan a chocar Aquí con nosotros Ahí estamos Vamos a este Vale Perfecto Esto ya está Ahí estamos Uy Me puedo parar ahí Mi camión Hermoso Vale Perfecto Ahí estamos Amigos Aparca el vehículo En su plaza Me gusta Me gusta Mi vehículo Trabajador Este es mi vehículo De trabajo Hermoso Como Como lo ven Amigos Increíble Increíble Tiene las luces Tiene las luces Viejo Es que Es una maravilla Vale chicos Vámonos Vámonos A nuestro destino No veo el mapa Derecho Tiene que irse Derecho Derechito Le cuesta Le cuesta Amigos Le cuesta arrancar Cambiamos El sistema De luces O lo apagamos No Lo voy a poner Lo voy a poner Así que vaya así Que vaya así Amigos Esos Para luces Hermosas Vale amigos Rumbo a Mi empresa Amigos A mi sitio De trabajo A mi sitio De explotación Me han explotado Con este Con este trabajo Me han explotado Cuidado señor Cuidado Puro derrape Amigos Puro derrape Me han explotado Pues Allí había un stop Siempre me equivoco Vale Gracias a Dios Tengo mi empresa aquí Vale Perfecto Ahí estamos amigos Hoy Final de día Terminamos aquí Increíble Vamos a cerrar aquí La puerta Porque ya Es Fin de trabajo Así que Ahí estamos amigos Arranca primo Vamos a colocar A aparcar El vehículo En su destino O sea En su zona Perdón En su plaza En serio Esa vaina me detiene Vamos ahí Lada para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Dale 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 Ahí Perfecto Increíble Vehículo Hermoso Misión completada Me gusta Me gusta amigos Esto está increíble Chicos Puedo coger Este 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 carro No En serio Lo puedo coger Vale amigos Espero les haya gustado El video Recuerden Suscribirse Nos vemos mañana Con un lindo Y hermoso video Vale Cuídense Chao muñecos Bye bye Adiós